La Concejalía de Festejos ha presentado un nuevo formato de la Feria de San Antonio con el fin de realzarla, tal y como han explicado el alcalde y el concejal del área. Hemos introducido algunas innovaciones, tanto en el diseño del espacio, la ubicación de las casetas de las atracciones de feria, como también en el contenido del mismo. Y yo creo que tiene dos aspectos fundamentales. Uno, queremos que sea una feria de Alcalá especialmente para los alcalainos y alcalainas. Por eso todo va a tener un marcado acento alcalaino con la participación y la implicación de caseteros, grupos en las actuaciones y demás espacios vinculados a Alcalá Real. Y otro también, una disposición de las casetas, el escenario que vamos a tener, en el que después profundizará Custodio, y las atracciones que favorezcan el encuentro de todos y de todas los alcalainos en nuestra feria. Queremos que la feria de junio se parezca cada vez más a la de septiembre en ese sentido. Custodio Valverde, concejal de festejos, ha adelantado las novedades de esta edición. Con una disposición de las casetas en forma de plaza, en la que se localizará un escenario en el que tendrán lugar los conciertos, y en torno a esta plaza también se dispondrán las casetas. Un lugar abierto, un espacio de convivencia, y que seguro que va a fomentar las relaciones sociales de todos los alcalainos y alcalainas. Colocamos también la zona de bisutería a la entrada del ferial, y también una ordenación de las atracciones separadas en infantiles y de adultos. También contaremos con casetas para la marcha como discoteca. Lo que queremos también fomentar, esta feria nuestra, esta feria chica, esta feria de San Antonio, también queremos fomentar y hacer la más nuestra con grupos propios de la tierra, y también poner en valor la gran calidad de los grupos con los que contamos aquí en nuestra localidad, como son el Grupo Al Sur, Locura Flamenca, Flamenquito Pató, Academia de Baile Angelita o el Coro Romero Aroma de la Sierra. El lunes tendrá lugar también el Día del Niño, donde las atracciones costarán 1,50, y también la feria se iniciará con un pasacalles, que también se recupera este año, que saldrá desde la plaza del ayuntamiento y que acabará en el recinto ferial. La feria de San Antonio tendrá lugar este año entre el viernes 10 y el lunes 13 de junio. Tu café, tu copa, tu mojito, tu música, tu ambiente, en Karaoke Happy Hour. Calle Guardia Ávila García.